Un trágico accidente ocurrió en la noche de este martes en la vía panamericana en el sector de Peroles, donde el conductor de una volqueta con placas SVO-115 perdió la vida tras colisionar violentamente contra un tractocamión de placas LRN-347. El impacto dejó al conductor de la volqueta sin vida en el lugar de los hechos. Testigos señalaron que en la zona se realizaban trabajos de mantenimiento vial y aparentemente no se cumplió con los protocolos de señalización adecuados, lo que podría haber contribuido al fatal desenlace. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas del accidente a fin de determinar posibles responsabilidades.